Dímelo, oye, estamos aquí en Canarias, ¿qué está pasando hoy? 5 o 12 de agosto estamos aquí llevando a cabo un evento que Nenu tuvo la iniciativa de recortar a varios niños, empezó como una idea y yo le dije, vamos a meterle que cuenta con mi mano entonces pues estamos hoy, hoy en específico recortando niños están haciéndole trencita a las niñas van a estar regalando bultos con efectos escolares también van a ver que hay casas de brinco va a ser más bien una actividad benéfica con casas de brinco, algodón, comida, agua, jugo algo bien cabrón y la gente que lo necesita de verdad lo está aprovechando hoy es una actividad del back to school para que los niños vuelvan así calados los que necesiten bultos y toda la vuelta van a tener la oportunidad de agarrar su bulto y eso es lo que está corriendo aquí no fallamos y el año que viene venimos más duro con un evento súper más grande para que vengan más gente esto va a estar demasiado cabrón chequense la vuelta con un evento de agarrar su bulto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!